¡Suscríbete al canal! Me he dado cuenta es que no tengo calabazas. Ah, sí, sí tengo una. Vale, tengo una calabaza. Vale, pues ya tenemos el traje al completo. Me gustaría empezar con las pociones. A ver qué pociones vamos a necesitar. Así que lo que voy a hacer es una habitacióncita. Joder, es que no veo bien. Me refleja el sol. Bueno, ya sabéis, por la mañana a mí me refleja el sol. Una barbaridad y media. Y bueno, ya sabéis que tengo que hacer el pico de diamante para hacer la mesa de encantamientos porque solo tengo tres de obsidiana. Y ir al infierno, pues, gravemente arriesgado. Lo que estoy viendo es que no tengo tampoco varitas de blaze. Pues, visto lo visto, lo que voy a hacer es ponerme mi armadurita de diamante. Voy a ir al nether a ver si consigo la varita de blaze que necesito para hacer el stand de pociones. Voy a poner a crecer también las verrugas infernales antes de irme. Y, pues, por su caso, conseguimos el precio de material que nos falta, que es la obsidiana que nos falta. Así, pues, eso. Voy a hacer una pequeña habitacióncita. Lo primero de todo, sin perder mucho el tiempo, que ya estoy perdiendo demasiado hoy para hacer la serie que es. He puesto el cronómetro y no he hecho lo que hago, el 3, 2, 1, 0 de siempre. ¿Por qué? No lo sé. No me hagan mucho caso. Hoy estoy yo un poquito pensativo con mis cosas. Tengo mucho, mucho, mucho trabajo esta semana. Entre los exámenes y otro trabajo que me ha salido que tengo que hacer. Montaje fotográfico y, pues, eso. Tengo que ir planificándolo todo y tiene que ser para el sábado. Y estamos a jueves y, pues, eso. Voy un poquito liado de la cabeza. Así que, pues, no os preocupéis si hago alguna cosa un poquillo rara. El cronómetro lo he puesto igual, nada más empezar. Así que, pues, nada. No creo que se pierda ni se gane tiempo. Dios. Y me refleja la pantalla de una manera en que no veo bien la pantalla. Vale. Bueno, a ver. Yo creo que esto mejoraría si pongo una antorcha. Digo yo. Cosas mías que se me ocurren. Estoy picando con un pico de piedra. Es que no tengo un pico de hierro. Bueno, no pasa nada. No sé ni cuánto llevo de habitación. Vamos a empezar a poner la sauce. Esta, la arena de alma. 15. Vale. Yo creo que este va a quedar poco de... sin poner. Vale, 7. Bueno, no pasa nada. Y vamos a poner el cultivito aquí. El carbón por lo menos debería de cogerlo, supongo. Vamos a coger el carbón. Carbón, carbón. Proteja su lavadora con carbón. Sí, con carbón. A partir de ahora las lavadoras se van a proteger con carbón. Porque también es un filtro natural. Sí, el polvo de carbón es un filtro natural, en realidad. Pero no sé yo si hasta qué punto podría utilizarse como calgón el carbón. Pero bueno. Paranoias mentales de las que se me ocurren a mí en un momento. Y además va en serio saber lo de... Ah, pues si tengo dos paritas de blaze. Pues entonces no necesito ir al infierno. Bueno, pues bueno. Vamos a empezar entonces a hacer las cosas de cultivo. De cultivo, no. De encantamiento para buscar los materiales que me faltan. Además voy a preparar manzanas de oro. Que para eso creo que necesitaré manzanas. Ya que no tengo, por lo que estoy viendo, picos. Es lo que venía buscando. Voy a picar el que queda. No tengo ni picos hechos aquí. Bueno, sí. Una espada de hierro va a servirme de mucho. Vamos a hacer un pico de hierro aunque sea. Bueno, de hierro aunque sea no. Que es más rápido picar con el pico de hierro. Vamos a coger el calvón. El calvón. ¿Por qué digo yo las palabras mal? Bueno, ¿por qué siempre digo las palabras mal? ¿Alguien me puede ayudar con mi dislexia o como se llame la enfermedad esta de decir las palabras mal? No sé. No creo que dislexia. Ahora mismo no acuerdo lo que era la dislexia. Pero bueno. Y ya está todo, ¿no? Vamos a tapar esto que no se quede muy feo. ¿Tenía yo piedra por aquí? Sí, claro. Sí, tengo piedra. Siempre tengo piedra. Respipedrao. Respipedrao. No, ni de coña. Bueno, ahí estamos. Ya tenemos nuestro cultivito de arena de alma. Ya han empezado incluso a crecer. Vale, vamos a preparar la estampa para pociones. Era con piedra de esta o con piedra de la otra. No me acuerdo. Creo que no era con esta. ¿Está que así? Sí. Vale, ya tenemos una estampa para pociones. Vale, ahora pone una botellita. No sé por qué me ha salido con una botellita ya. A lo mejor es porque lo he hecho con la 1-8. Y en la 1-8 viene una con galletellita. No sé, ni idea. Y me gustaría colocarlo encima de algo. Encima de saucan, ¿por qué no? Vale, no viene con botellitas. Cristal. Es lo siguiente que necesitaría. Tengo arena. Tengo cristal. Vale, no. Tengo arena lisa. Arenisca. Necesito lo que es arena. Pues vamos a ir a buscar arena con una pala. Y vamos a dejar aquí lo que no necesite. Por ejemplo, esto. Y esto. No vaya a ser que me peguen una paliza porque... Vale, está de noche. Vamos a dormir. No me la quiero jugar. Llevo la armadura de hierro. ¿Podría ponérmela de diamante? Sí. ¿Por qué? Porque con el dragón no se va a romper ni de coña. Además, voy a ir al dragón y seguramente no reciba ningún golpecito de daño. Pero bueno. Vamos a buscar arena. Los cultivos de trigo no avanzan, ¿eh? Mi oveja rosa. Vale. Vamos a coger... Aquí tengo arena para hacer los frascos. Y tengo que pensar en qué pociones necesitaría. Pociones que pueda necesitar. Por ejemplo, la de regeneración. Para eso necesito matar un glaze. Decuración. La de curación se hacía con sandía reluciente. ¿Tengo sandía? Creo que no. No tengo ni sandía siquiera. Bueno, pues entonces tengo que guarnarme sandía. Podrían ponerme a buscarla, pero no sé si la voy a encontrar. Esa es sandía reluciente. Pero ¿qué pasa? La sandía reluciente necesita pepitas de oro. Las cuales quiero gastar en... En hacerme las manzanas doradas. Así que ya me está tocando la nariz eso también. Pues no sé. 47. Vamos a llenar un stack. 49, 50, 64. Vamos a coger un poquito más de arena. Y seguimos perdiendo la de las pociones. Vamos a ver. 62, 64. Ahí estámonos. Ahí estámonos. No pillamos, ¿no? Perfecto. Uy. Mis pollitos. ¿Cuántos huevos? Uy, cuántos huevos. Voy a mojarlo. A ver si toca la lotería. ¿Tocará la lotería? Yo creo que con los pollos que tengo aquí ya tengo para hacer muchas flechas. Así que perfecto. Y además comida barato. Muy bien. Ahora, ¿para qué coro y desenfade? Porque mata a los pollitos. 15 huevos. Bueno, no es tan mal. Cambiamos por la espada. Iba a cambiarlo por la pala, pero ha salido la espada. Uy, pollazo. Uy, pollazo. Vale. Bueno, han salido dos. Dos de 16. La verdad es que es justa matemática. ¿Sabes la triología, no? Vale. Voy a decir la teoría en vez de la triología. O no sé. Salió un vocablo un poquito raro. Vale. Un horno. Tú. Te ha tocado. Tenemos dos de oro. Tenemos carbón vegetal a punta pala. Vale. Me sobra. Y aquí tenemos carbón normal. Y no tenemos nada cociéndose. Vale. ¿Podemos hacer resistencia al fuego? No me sirve para nada. Para ir a poner el dragon. Bien. ¿Podemos hacer con la... No sé. No sé qué pasiones hacer. Bueno, pues nada. En los comentarios me dejáis qué pasiones hago. ¿Puedo hacer de rapidez con azúcar? Eso sí puedo hacer. Además tengo caña de azúcar, creo. Sí. Voy a hacer tres de caña de azúcar. Porque sí. Porque lo valgo yo. Cuando vayan tres cristales... Ya. Perfecto. Vamos a hacer tres de velocidad. Porque nos pueden hacer falta... No... No mucha, pero nos puede hacer falta. Vamos a coger los tres frasquitos de agua de aquí fuera. Y podemos hacer eso. Ya digo. La una de velocidad, por lo menos. Ya que no nos van a faltar materiales para hacer pociones. Porque ya tenemos todo lo necesario. Por lo menos, por lo menos... Bueno, no me van a faltar los materiales interesantes. Materiales... No nos van a faltar materiales básicos. Los interesantes si nos faltan. Que es lo que quería decir. ¡Eh! ¿Dónde vas? Madre mía. Ya he estado a punto de meterla. Vamos a ver. Coge... La verruga. Eh... Sin esto, las pociones van mal. A ver. Tú. Y... Eh... 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 Aumento la eficacia o aumento la durabilidad. Mmm... Es una poción de velocidad. Puede aumentar las dos cosas, a lo mejor. No sé. Voy a comprobarlo. Redstone y tengo pólvora, lo que creo que no... Bueno, pólvora no la necesito. Eh... Redstone y... Eh... Glowstone. Bueno, más que me traje Glowstone. Vale. Ya vamos a meter la azúcar. Y mientras tanto... Es que no sé qué hacer. Hay algún punto en que... Mmm... Voy a ver cuántos pedernales tengo. Tengo... En el inventario tengo solo uno. Y aquí pedernal... No tengo pedernal. No veo pedernal. Vale. Aquí pedernal. No veo pedernal. Vale. Eh... Pues arena. Destapas pedernales. Mmm... Vale. Si no es posible que no tenga pedernales. Ni... Bueno, pues voy a bajar la mina entonces en un momento. Mientras se hace esto voy a ponerle... Eh... Primero la vuelvo... La piedra luminosa para que salga una poción de velocidad 2. Y después le meto la redstone. Para velocidad. Y si no funciona pues para el tiempo. Por lo menos por lo menos el tiempo que se le quiere. Eh... Joder. Que vieja más tonto ya. Bueno, pues nos bajamos a la mina en un momentín. Y miramos a ver... Si no por lo menos por lo menos traerme arena para hacer... Para hacer pedernales. Para... Para matar pollos. Para hacer flechas. Y me tengo que poner a buscar a todos estos Endermans. Eh... Sí y sí. Es una cosa que no... Tería yo ganas de hacer. Pero que lo vamos a hacer próximamente en el capítulo de hoy. Próximamente en el capítulo de hoy. No sé si lo habéis entendido. Eh... Sí, justamente. Tengo que pillarte para romperte. Justamente. Pero... Eh... Yo lo he explicado. Voy a dejarme esa madera ahí. No tengo más. Vale. Vamos para arriba otra vez. Y bueno. Eh... Y defenderme las cosas. Sobre todo vieron que es el que más atento está esto. Eh... ¿Qué cosas necesito? ¿Qué cosas no necesito? Eh... La mesa de encantamiento. Eh... Voy a tener que hacer un pico de señal así o sí. Eh... Pues supongo que me lo haré y haré la mesa de encantamiento. Y aunque... Es perdí cien tres diamantes. Pero creo que me sobran diez. Y bueno. Ah, bueno. Me voy a enseñar otra cosa que no... Se lo he enseñado. Sobre todo por Pierre. Porque es que me ha dicho que con la calabaza no se ve nada. Con las calabazas. Con un... Con un par de texturas normal. De Minecraft. Eh... Se ve malamente. Pero con este en particular. No se ve tan mal. Eh... Si te pones la calabaza sería lo suyo. Vale. No hay que poner la pelo. Vale. Con este en particular no se ve tan mal. Se ve un poquito amarillento. Pero se ve bien. Por eso es por lo que digo que el casco no me lo voy a hacer. A ver. Puedes enfocarlo tú mismo. Tengo la calabaza puesta en la cabeza. Y se ve bien. Se ve un piado. Digo un poquito amarillento. Pero se ve bien. Entonces pues no... Voy a... Voy a ir con la calabaza. Sí o sí. Y además es que estorban mucho los Endermans. Los Endermans... A mí una de las vengancias que me han matado en el fin. Han sido los Endermans. Bueno, una no. Me han matado varias. Pero matando al dragón quiero decir. Y vale. Tengo 10 diamantes. No me pasa nada si me hago una armadura. Un pico de diamante. Vale. Como esto. Poción de velocidad efectiva 2. Vamos a ver si le aumenta el tiempo. Y no le quita la efectividad. Porque eso me pasaba a mí antiguamente. Pero ahora en la 1.8 yo creo que no pasa. Vamos a verlo. Y las perrucas las vamos a guardar. Que no se nos pierdan. Vamos a guardar incluso. El hierro está aquí. No. El hierro está aquí. Vamos a ver. Esto aquí. Esto aquí. Y vamos a hacer pedernales. Versión burra. Versión burra de hacer pedernales. Hace así. Loca, 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 loco. Pala. Y bueno. Supongo que algún pedernal saldrá. Digo yo. Muy malo tiene que ser que no salgan pedernales. Uno. En serio. No. Yo... Y para mí que uno tenía ya... Vamos a ver. Sácala, cala, cala. Vamos a poner otro cuánto. vale, otro pedernal, bien, tres pedernales, bien vamos a poner otros cuantos de arena si, esto es un poquito tedioso, pero bueno, es un trabajo que hay que hacer porque pedernal lo necesitamos para hacer flechas ya que flechas si vamos a necesitar, la espada de diamante incluso superflua, podemos hacernos una espada de hierro normal y encantarla con algo y con eficacia por ejemplo y sería más usual de luego luego que la espada de diamante a sec o con resistencia o no sé, algo bueno, la cuestión, vamos a hacer pedernales ¿cuántos pollos habrá? si a ojo de can... Dios, madre mía, ¿será por huevos? vamos a poner más huevos vamos a coger unos cuantos huevos que bueno, tartas no voy a hacer, pero pollos, contra más tengamos, pues mejor bueno, esto es lo que sale buena de los pollos contra más tienes, pues más, más miércoles de estos, más huevos te pone y más pollos salen ahí estamos todos los que os vengáis conmigo, ya sabéis, en fin es morir vamos a coger una espada oh mira, bien, me están dando doble pluma, eso está bien menos trabajo tengo vale, pues por eso, vamos a hacer alienica y te lo digo, tengo que empezar a buscar endermans ya que es el trabajo que voy a pasar a partir de ahora además supongo que me sacaré mi armadura de diamante porque sí porque si no, no... me van a quilear más rápido que un tonto, vamos así que la noche supongo que a partir de ahora, pues, la dedicaré a buscar endermans y ya necesitas polvo de llama a punta pala ahora que caigo así que tendremos que ir al nether en busca de blaze más de una vez bueno, pues ya está no pasa nada ya se hará, se irá haciendo porque, aunque es un poquillo tedioso, pero hay que hacerlo bien, bien, bien mucha arenisca quiero... llevo 12 pedernales puede valer vamos a... 13 vamos a llegar a los 15 porque se queda un redondico el número bien, vamos, otra fila más ahí estamos palustre bien, 15 pedernales, ya está bien ahora quedan 16 15, pues ya está vale, pues... bueno, tenemos ya la primera poción supongo 8 minutos vale, pero sí, pero es lo que suponía se le ha quitado la efectividad que me viene mejor que dure más o que sea más efectivo os lo dejo que lo elijáis vosotros un cofre, por favor sé que cofre hay vale, pues no, no hay cofre voy a hacerme un cofre para meter las pociones vamos, no para otra cosa eh, madera ¿en serio? no tengo ni madera bueno, pues nada estoy un poquillo chalao y no veo ni la madera siquiera supongo que tendré pero no la veo eso lo vamos a dejar aquí vamos a poner las pociones aquí eh, ¿qué más pociones podría hacer? es que la básica la de azúcar eh, la de protección contra el fuego no me sirve nada más que para el nether pero no tengo eh, bolas de slime si encuentro slime si encuentro slime pues haré bolas de slime con fuego y tengo una varita de mamá nada más una varita de estas vale eh, flecha la vamos a dejar aquí vamos a hacer las flechas que podamos son siete pues vamos a hacer siete flechas bueno, siete por cuatro son siete los pedernales están aquí vale cuatro veintiocho eh, sí podría haber hecho la cuenta sí, no la he hecho ¿por qué? yo creo que con un extra y pico de flechas ya tenemos de sobra bien, me van a sobrar pollo a punta pala pero bueno no pasa nada eh, la armadura ya la tenemos completa otro pedernal por aquí nueve vale eso está bien eh, ¿qué más? llevo mi armadura de hierro este es ocho de noche vamos a ver si pillamos o no pillamos voy a hacer una espada de diamante eh, sí no no, lo que voy a hacer es hacerme el pico de diamante y picar eh, la obsidiana para hacerme para hacerme la mesa de encantamiento después me hago la espada de diamante y la encanto tengo veintinueve niveles tengo que esperarme a obtener uno más y pues encantar por lo menos la espada si encanta si me viene bien para pauta contra los enderman vamos a dejar esto aquí y esto aquí y vamos a picar uno de obsidiana bueno, sí, uno pero ahora uno no vamos a arrepiar tampoco mucho el pico aunque la verdad es que tampoco lo vamos a gastar así que si lo rompo tampoco pasa nada bueno eh, son cosas que tengo que ir pensando obviamente sobre la marcha no lo voy a ir haciendo eh ya he hecho el pico ya no tiene vuelta atrás si encuentro otra obsidiana por otro lado pues luego me cabrearé por haber hecho el pico no me cabreo pero bueno pues eso vamos al lío corre un poquito más mijo que estoy dando de caña vale vamos a picar este mismo que es uno de la orilla y más prosperidad de que no haya fuego debajo venga ahí estamos bueno ya tenemos uno hola otra vez para arriba hola pollito y mesa de encantamiento necesitaré libros no me he hecho tampoco caña de azúcar así que vaya desastre pues tengo que mirar si tengo caña de azúcar por ahí para plantar en el agua y estoy pensando que voy a a a a a aprovechar los lados del cultivo de este lado ya que comida por ahora tengo aunque tengo falta de comer además no voy a tenerlo ni en modo difícil ya verás hoy estoy jugando un poquito los gilipollos porque no me da mirar si siquiera si tengo el modo difícil que es lo que se supone opciones difícil ah vale pues si está difícil bien eh ah no pero voy a coger la caña de azúcar y plantarla lo primero caña de azúcar tengo 16 vamos a plantar una cuanta supongo que habrá enemigos y no los voy a venir es que no veo la pantalla bien jolín que rabia me da cañita de azúcar supongo que aquí se podrá plantar no no hay que romper el terreno para poder plantar la caña de azúcar vale rompete 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 bueno pues eso el trabajo de ahora es romper el terreno el terreno de cultivo que tanto nos ha costado romperlo para romperlo bueno tanto no ha sido tanto pero había que hacer un cubo de agua nada ya está ah vale ahí no se puede venga vale si este fuera vale pues ya tenemos nuestro cultivito de caña de azúcar voy a romper este también porque si ala porque lo digo yo y ya está ni más ni menos ahora mismo tenía semillas madre mía como vienen los pollos ahora uno para ti y otro para ti se acabó espero no haberse la daba ahora mismo es mi hobby preferido pick obsidiana no ha dado por ahí ahora voy a coger los huevos otra vez si es un trabajo tonto porque ya no ya necesitan mucha más pero bueno vamos a romper estos huevos 15 huevos que quiero ya bueno pues lo vamos a dejar por aquí paramos el cronómetro ponemos F5 y bueno pues eso espero que os esté gustando la serie el capítulo de hoy es un poquito un poquito más organizamiento que otra cosa pero bueno ya sabemos más o menos lo que vamos a hacer y bueno mi cara negra ya lo sabéis por lo que es porque no tengo no tengo internet ya lo sabéis y bueno pues pues eso que para los que me doy buenos días para los que me doy buenas tardes para los que me doy buenas noches buenas noches para los que te enjayu llegando buen apetito y nos vemos en el próximo gameplay de la boca del dragón jolín como estoy hoy y pues eso que si me dais un respi like sabéis que me alegra el día si me dais opciones abajo si me dais vuestra opinión abajo en los comentarios se agradece también mucho muchísimo y poco más que deciros respísale chao chao ah un zombie